¿Dónde está Jin? ¡Ah, gracias! Sabía que podía contar con vosotros. Eli, ¿te importaría pegar estos carteles por la ciudad? En absoluto, yo me encargo. Vamos de excursión con Jin. Sé que a los niños les encantará. Está abierta a todos los niños de Villa Escoba, de modo que corre la voz. De acuerdo. Se lo diré a todos a la salida del colegio. Gracias, Bussi. Veamos. Tengo el mapa, la brújula y la linterna. Ya está. Todo listo. Mañana los niños estarán emocionados. Estoy deseando que se haga de día. Uno, dos, tres. ¿Solo estáis vosotros? Sí. ¿Es una broma? Mira, es que Tim y Tom están en casa viendo la tele. Y Sam, John, Sean y Ali... Están jugando a videojuegos. La única razón por la que yo estoy aquí es porque mi ordenador está en el taller. ¿Qué? Pero si esto es mucho más divertido que jugar con el ordenador. No hace falta que hagas publicidad. Pero procura evitar que me aburra. Tú tranquilo. Al final me rogaréis que lo repitamos. Bueno, Annie, Mari y Andy. ¿Nos ponemos en marcha? ¡Sí! ¡Gin! ¿Seguro que has cogido todo lo necesario para la excursión? No te preocupes. Lo he comprobado dos veces. ¡Hasta pronto! ¡Pasadlo muy bien! ¡Pues vamos allá! ¡Sí! ¡Divertidos, niños! ¡Ya hemos llegado, chicos! Busy, por favor, recógenos a las cinco. Entendido. ¡Hasta luego! ¡Divertíos mucho! ¡Adiós, Busy! Bueno, ¿estáis listos para explorar el bosque? ¡Sí! Lo primero que tenéis que saber del bosque es que es imprevisible. Podríais topar con un animal salvaje o con una planta venenosa. Permaneced juntos, ¿eh? ¡Sí! Una vez mis padres me llevaron al bosque. ¿De verdad? Andy, no te alejes, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¡Gin! ¿Sí? ¿Qué es eso que atas todo el rato? Voy atando cintas para marcar el camino. Eso nos hará mucho más fácil volver al sitio donde nos recogerá Busy. ¡Guau! ¡Vaya idea! Eso lo sabe todo el mundo. Es básico. Caramba, Andy, eres muy listo. Eso no es nada. ¿Ah? ¡Cáspita! ¿Qué es eso? Es un helecho. ¿Es un helecho? ¿Veis su forma enroscada? Es muy bonito. Esta planta ya existía antes de que los dinosaurios deambulasen por la tierra. ¿Dinosaurios? ¡Ostras! ¡Es asombroso! ¿No estás de acuerdo con ellas? No me importa. Está bien. Quizá deberíamos ir a otro sitio. ¿Y qué vamos a ver ahora? Mariposas tigre. ¿En serio? ¡Esperadme! Al otro lado del arroyo hay un lugar donde muchas mariposas tigre establecen su hogar. Ponen sus huevos y las orugas se crían allí. Ya veréis. ¡Te tengo! ¡Oh no, Gin! ¡Se ha roto! Está bien. No se ha roto nada. ¡Vamos! Vale. ¡Tachán! ¡Uy! ¡Qué asco! Es una oruga de mariposa tigre. Una mariposa adulta pone sus huevos en la planta y al final se convierten en orugas. ¡Ah! ¡Mirad aquí! Después se convierte en crisálida y de ahí sale la mariposa. ¿Va a salir una mariposa de aquí dentro? Mola, ¿verdad? Sí que mola. No me fastidies. Bueno, pongámonos a cubierto en esa cueva. ¡Bien! Parece que tardará un rato en dejar de llover. Y tal y como está lloviendo, el paso del arroyo quedará impracticable. Será mejor que informe al equipo de rescate. ¿Eh? No funciona. ¿Crees que cuando se cayó antes sobre aquella piedra podría haberse roto? Seguro que funcionará. Muy bien. Simplemente tenemos que esperar aquí hasta que pare de llover. ¡Vale! ¡Guau! ¡Llueve a cántaros! Espero que Jin y los niños estén bien. Será mejor que la llamemos y nos aseguremos de ello. Puedo llamar desde aquí. ¿Jin? ¿Jin? ¿Me oyes? ¡Jin! No recibo respuesta. Tal vez les ha pasado algo a ella y a los niños. Sí. ¿No debería tener ningún problema de recepción desde allí? Bueno, esto no me gusta. Opino que tendríamos que ir al bosque. ¡Vayamos! Todo esto es culpa mía. Lo siento. No, el fallo ha sido mío. Pero luego lo arreglaré. ¿Significa eso que no vamos a poder volver a casa? ¡Qué va! No hay nada de qué preocuparse. El equipo de rescate nos sacará de aquí. ¿Estás segura? Del todo. ¿Por qué no cantamos un poquito hasta que lleguen? ¡Muy buena idea! ¡Quiero empezar yo! ¿Qué estás diciendo? Tú no sabes cantar. ¿Y tú qué sabes? Canto muy bien. ¡Vamos! Vámonos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miremos a ver si hay alguna señal que marque el camino! ¡Aquí hay una! ¡Por aquí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Aquí! Las señales se acaban aquí. ¿De dónde viene el sonido? Creo que viene de aquella dirección. ¡En marcha! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. ¡Hola! ¡Buena voz! ¡Muy bien, Mari! ¡Gin! ¡Míos! ¡Salvados! ¡Por aquí! ¡Gin! ¿Lo veis? Os dije que vendrían. ¡Sí! ¡Bien hecho, Mari! ¡Niablo! ¡Vamos, Andy! ¡Amber y yo te ayudaremos si es necesario! ¡Sí! ¡Imagina que estás en el patio del coli! ¡Vamos! ¡Es muy divertido! ¡Como una atracción! ¡Va! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya voy! ¡Lo has hecho muy bien! ¡No ha sido tan malo como pensaba! ¡Muchas gracias por venir a buscarnos! Debería haber estado más atenta a las previsiones del tiempo. Supongo que nos sirvo como guía de excursión. ¡Eso no es verdad! ¡Lo has hecho genial! ¡Has tenido a salvo a los niños! ¡Sí! ¡Han estado calmados y contentos hasta que ha llegado la ayuda! Además, te has mantenido alejada del río. ¡Y has marcado el camino con señales! ¡Estamos orgullosos de que seas parte del equipo de rescate! Y sobre todo, esta ha sido una excursión increíble. ¡Es mucho mejor que un patético videojuego! ¡Sí! ¿Podremos volver mañana? La próxima vez traeré a todos mis amigos. ¿En serio? ¡Oh, gracias niños! ¡No puedo respirar! ¡Suéltame! ¡Sí! ¡Listos! ¡Ya están! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿En qué estás trabajando tan temprano? ¡Tachán! ¿Un nuevo coro? ¿Cómo es que te ha dado por organizar un coro, Jin? Es verdad. ¿A santo de qué? Yo ya sé de dónde nace la idea. La ciudad de aquí al lado ganó el primer puesto en la competición de coros, ¿verdad? ¡Eso es! ¡San, veré! ¡Eres muy lista! A raíz de ganar han actuado en grandes ciudades y han conocido a músicos famosos. Así que, ¿por qué no intentarlo? Podríamos ser nosotros los que cantáramos en esos grandes escenarios. ¿Por qué no? Nunca lo sabremos seguro si no lo intentamos. ¿Me equivoco? ¡Oh, a mí me gusta! Creo que podría ser divertido tener un coro aquí en Villa Escoba. Sí. Podría ser una buena experiencia para todos. Es verdad. Es una buena idea. Sí, si la gente se apunta, una vez tengamos el coro deberíamos hacer una actuación por toda la ciudad. Bien pensado. Podemos montar un gran concierto para celebrar el debut. ¡Genial! Ahora corramos la voz por la ciudad. ¡Sí! ¡Atención, habitantes de Villa Escoba! Anunciamos la formación de un nuevo coro, que deseará en breve en un concierto para celebrar su nacimiento. Quienes estén interesados, que se inscriban para la audición. ¿Audición para un coro? ¿Un concierto? En serio, creo que deberíais inscribiros. De acuerdo. ¿Pero opinas que puedo apuntarme aunque no cante muy bien? Claro. Cualquier amante de la música está invitado a presentarse. ¿Los niños también pueden ir? Desde luego. ¡Hurra! ¡Es genial! Sin duda. Y tened en cuenta que habrá un gran concierto para toda la ciudad. Deberíais inscribiros los dos. ¡Muy bien! ¡Allí estaremos! Yo soy el mejor cantante de la ciudad. No me lo perdería por nada. ¡Ni hablar! ¡El mejor cantante soy yo! ¡No, lo soy yo! Vaya, son muy competitivos. Soy yo. Limpiando con mi rodillo, doy a todo lustre y brillo, la calzada y el bordillo. ¡Limpi! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Limpi! ¿Sabes lo de las audiciones para el coro, no? Pues nosotros acabamos de inscribirnos. ¿Ya te has inscrito tú? No, aún no. Podríamos acabar cantando los tres. Sí, tienes que apuntarte y hacer la audición. Ya pensaré en ello. Nos veremos luego. Vale, adiós, chicos. Sería divertido. ¿Me apunto a la audición? Pero es que... No estoy seguro de que pueda cantar delante de la gente. Supongo que he terminado por hoy. ¡Gin! ¿Eh? ¡Limpi! ¿Has venido a inscribirte? Bueno, sí. Al principio no estaba seguro, pero... ¡Haces bien! ¡Esto va a ser una gran experiencia! ¿De verdad, Jin? ¿Al final se ha apuntado mucha gente? Bueno, Limpi se inscribió cuando estaba a punto de irme, pero no ha habido tanta gente como esperaba. ¿De verdad? Pero si todos parecían muy entusiasmados. Sí, la respuesta fue genial. Bueno, me alegra oírlo. Por cierto, acabo de recordar que he elegido a un director para el coro. ¿Y quién es? ¡Es nuestra Amber! ¡Bien! ¡Vamos, Amber! Me parece una elección excelente. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Yo me esforzaré! ¿Sabéis? He tenido una idea. Además de hacer audiciones para cantantes, también deberíamos hacer audiciones para gente que quiera tocar instrumentos. ¡Bien pensado, Amber! Porque a algunas de las personas con las que hablé les preocupaba no saber cantar muy bien. Sería perfecto tener cantantes e instrumentos complementándose. Estoy muy emocionada por la audición de mañana. ¡Yo también! Hacedlo como hemos ensayado y saldrá bien. Cuando dé la señal, cantamos todos. ¡Muy bien! ¡Hala! ¿Dónde estás? ¡Empecemos ya, Poli! ¡Empezaremos enseguida, tranquilos! ¿Estáis listos? ¡Sí! El primero en actuar es... ¡Mugri! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Estás listo para cantar algo? ¡Sí! ¡Mirad, mirad! Tres osos viven como ceporros. Papá, y mamá oso, y un cachorro. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. ¿Quién es el coche que mola más? ¡Tax! ¡Muy lejos te llevo en luz! ¡Tax! ¡Soy Tax! Y este es mi rap. ¡Cit-cit-tax! Cabeza, hombros, torso... Y ruedas. Torso... Y ruedas. ¡Muy bien! Y ahora el pequeño trío. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Estáis listos? ¡Sí! Uno, dos... ¡La casa es hoy en... ¡Está mal! ¡Empecemos otra vez! ¡No era el queso! ¡No, inútil! ¡En el ensayo le salió bien! Si eres humilde... ¡Caramba! Busy es bastante bueno. ¡Sí! Ruedita para adelante, ruedita para atrás, cambias el... ¡Tanto Busy como Carty son buenísimos! ¡Baila el colchicocho y da una vuelta ya! ¡Limpies el siguiente! ¡Debe de estar nervioso! Todos lo tienen muy bien preparado. Creo que debería dejarlo. ¡Limpie! ¡Uy! ¿Vas al gol sitio? Tú eres el siguiente. Bueno, yo... Ahora vuelvo... ¡Limpie! Y acabamos la audición con... ¡Limpie! ¿Dónde está? Si hace un momento estaba aquí... Propongo que le esperemos. ¿Qué estoy haciendo? Me ha cogido miedo y me he ido. ¡Limpie tarda mucho! ¿Creéis que le han podido los nervios y ha decidido marcharse? Cuando le he visto parecía bastante alterado. No me extrañaría que fuera eso. Cuando le llamamos salió huyendo. Ya veo. ¿Qué os parece si vamos a buscarlo? Puede hacer la audición donde sea. ¡Limpie se merece esta oportunidad! Yo creo que en realidad quiere cantar. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a animar a Limpie y hagamos que tenga su oportunidad de hacer la prueba para el coro. ¡Bien! Bueno, pues... ¡Todas en marcha! ¿Y si están todos ahí esperándome? ¿Debería volver? Pero no puedo. ¡Ay, mi madre! ¡Deben de estar buscándome! ¡Me esconderé! ¡Limpie! ¿Lo tendría que haber regresado ya? ¡Limpie! ¡Limpie! ¿Eh? ¡Eh, chicos! ¡Está allí! ¡Shh! ¡Limpie! ¡Oh, cielo! ¿Amber? ¿Por qué te escondes? No, verás. Yo... ...estaba demasiado nervioso por la audición. De modo que salí corriendo. Me da... ...demasiada vergüenza cantar delante de todos. Lo entiendo. Pero, ¿no te gustaría intentar formar parte de nuestro coro? Sí, sería súper divertido. Si te apetece cantar en el coro, debes ser valiente. Sí, por lo menos inténtalo. Lo vas a hacer de película. ¡Oh, muchas gracias! Pero la audición ha terminado. Ya es tarde. Yo diría que no. Podemos hacer tu audición ahora mismo. ¡Vean, chicos! ¡Prepárate un pequeño escenario sobre el que pueda cantar nuestro amigo! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Alucino! ¡Qué pasada! Gracias a vosotros, chicos. Me siento seguro. ¡Perfecto! ¡Atención! ¡La audición de Limpi empieza ya! Doy, doy al tambor, redoblo con palo. Guapitipatitipatititor, el tambor es el mejor. ¿Qué tal? Ha sido muy impresionante, Limpi. No sabía que tuvieras tanto talento. ¡Bien hecho! ¡A la caja tenemos a Limpi! ¡Oh, gracias, Ambe! ¡Al bombo Mugri! ¡Tags a los platillos! ¡Congri a la trompa! ¡Gracias, Ambe! Y nuestros cantantes, Busy y Carty. ¿No daré todo? ¡Yo te doy más! Y también nuestros coristas, Mini, Roddy, Benny, Max. Y por último, Manazas. ¡Miraz! A todos, bienvenidos al coro de Villa Escoba. ¡Gracias, Ambe! Todos los que se han presentado han entrado. Ambe hace así las cosas. Amigos, tenemos fecha para la primera actuación. Es dentro de dos semanas y los ensayos empiezan mañana. Si hacéis caso a Ambe, sé que todo saldrá genial. Estoy muy emocionada. ¡Nosotros también estamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ser famosos! Comprendo la situación. Pero esconder lo que ha pasado no ayuda a nadie. Sí, ya lo sé. ¡Roy! ¿Cómo has podido destrozarme los planos? ¿Qué? No te he destrozado nada. No he sido yo. ¿Quieres parar de mentir? Aquí tengo un testigo. Roy, es que ayer vi cómo entrabas en el taller. Jim me ha oído y he tenido que explicárselo. Lo siento mucho. No te preocupes. Es verdad que estaba en el taller cuando ocurrió el desastre, pero no fui yo quien derramó la leche. Vale. ¿Y quién fue? ¡Basta! Ya no aguanto más. Fui yo quien derramó la leche. Y fue un palo terrible, pero tenía que haberte lo dicho. ¡Y lo siento! ¡Eli! ¡Vamos de mal en peor! Por culpa de no decir la verdad, he hecho que mis amigos se acusen entre ellos. ¡Fuego! ¡Socorro! ¡La casa de Pugri está riendo! ¡Tengo que salvar mis neumáticos! ¡Pugri! ¿Pero qué ha pasado? ¡Eli! Estaba jugando con unos fuegos artificiales y algo ha fallado. Por favor, salva mis neumáticos. No es eso lo que me preocupa. Tenemos que salir de aquí. ¡Vamos, sígueme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mis neumáticos! Tengo que irme. ¡Oh, no! ¡Qué mal! ¡No puedo volar! ¡Ay, qué mareo! Debo de haber inhalado demasiado humo. Gin, sabes que Eli lo hizo sin querer. Fue un accidente. Ahora que por fin te ha dicho la verdad, intenta ser comprensible. ¿Sí? Equipo de rescate. ¡Gin! ¡Mi casa está en llamas! ¿Qué? ¿Pero tú estás bien? Sí, yo sí. Eli me ha ayudado a salir. Pero él se ha quedado atrapado entre los neumáticos ardiendo. Me parece que no puede volar. Es verdad. Me dijo que la hélice trasera le hacía el tonto. ¿Qué? ¡Esto es grave! ¿Y si le pasa algo malo? No te preocupes. Todo irá bien. Vamos, tenemos que ir a casa de Mugri. ¡En marcha! Mugri. Voy a entrar ahí para sacarle. Vosotros intentad apagar el fuego. ¡De acuerdo! ¡Eli! 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 ¡Salgamos de aquí! ¿Roy? Sí, tenemos que irnos. De acuerdo. ¡Eli! ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Nos tenías muy preocupados. Es culpa mía por no decir la verdad. Aunque enfadada, Jin me habría arreglado la hélice. No me volverá a pasar esto en la vida. Pero todo se ha resuelto bien y estamos muy contentos de que estés a salvo. Sí. Es cierto. Y sí que Jin ya te ha perdonado. ¿De verdad? ¡Ay, qué suerte! ¿Qué pasa? ¿Le has hecho alguna jugadita a Jin? Más bien una jugadota. ¡Eli! ¿A dónde crees que vas? ¡Tendrías que descansar! Ya lo sé. Estoy bien. Tú no has pegado ojo en toda la noche. Ya llevo yo al robot. ¡Eli! Oye, no habrás visto mi medalla, ¿verdad? Lo siento, señora Bell. Por aquí no está. Oh, ¿y ahora qué? Eso no es algo que se pueda reemplazar. Bueno, si no está, ¿cree que la ha cogido alguien? Pero, ¿quién haría algo así? A menos... ¡Esto es de lo más guay! Carrie, ¿seguro que no has visto mi medalla? No, desde ayer no. Espere, no pensará que la he cogido. Bueno, sé que la caja en la que estaba la llevaste tú. ¡Pero, señora Bell! Yo jamás de los jamás escogería algo que le pertenece a usted sin pedírselo antes. ¿Qué clase de amigo creo que soy? ¡Nunca haría eso! ¡Carrie! ¿Cómo ha podido? ¿Cómo ha podido la señora Bell sospechar que me haya llevado su medalla? ¡Ah! ¡Ah! Esa es la medalla, se me cayó de la caja por accidente. ¡Ah! ¡Entonces es culpa mía! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí no está! ¡No la veo por ningún lado! ¿Eh? ¿Podría ser eso? Oh, esto ni se le parece. ¡Vamos, tonte! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Bájame! ¡Bájame! ¿Qué has dicho, tonte? ¡Soy yo, Carrie! ¿Ah? ¡Por favor, bajad la tubería! ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué vas a hacer? ¡Baja la tubería! ¡Claro! ¡No! ¡Abajo! ¡No puedo controlarme! ¡Algo va mal! ¡Mis engranajes están atascados! Hola, señora Bell. Jim, ayúdanos. Carrie está colgando de una grúa que no funciona bien. ¡Está en peligro! Ya lo habéis oído. ¡Ida al puerto de inmediato! ¡De acuerdo! ¡Eri, ve a comprobar la situación! ¡Como las balas! ¡Soy demasiado joven para tomar este... ¡Mátenlo firme, tonte! ¡Es lo que estoy intentando hacer! ¡Chicos! ¡Eri! ¡Jun! ¡Tranquilo, Carrie! ¡La ayuda está en camino! ¡Vale! ¡Y aguanto! ¡Vale! ¡Eri! 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 ¡Daos prisa, chicos! Voy a subir a ayudar a Ellie. Preparad las cosas aquí abajo. ¡Muy bien! ¡Tonto! ¿Puedes subirme ahí arriba? ¡Claro! ¡Se está inclinando demasiado! ¡Horre, Polly! ¡Ya estoy llegando! ¡Roy, sube la escalera! ¡De acuerdo! ¡Todo listo! ¡Vamos, Carrie! ¡Sal! ¡Está muy alto! ¡Tranquilo, es fácil! ¡Adelante, Carrie! ¡No te dejaremos caer! ¡Bajando! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho, Carrie! ¡Sí! ¡Gracias, tonto! ¡Cuanto quieras! Oye, tonte, le diré a Jean que revise tus engranajes enseguida. ¡Vale! ¡Gracias, Polly! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina